Estoy contento de ser un ave del cielo más volando siempre hacia ti dejando las tierras atrás Estoy contento de ser un río en mano del mar buscando siempre tu voz dejando las tierras atrás dejando las tierras atrás quiero ser quiero ser luz que a las rosas debida agua que calme tu ser viento que empuje tu barca quiero ser estoy contento de ser un verso loco de amor quemando todos mis días siguiendo tu corazón estoy contento de ser un niño sobre el papel la cara sucia de tifa creyendo que sabe leer quiero ser 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 quiero ser loco de amor loco de amor loco de amor eso eso quiero ser ser quiero ser 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 estar ser 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 Gracias.